¡Buenos días! Yo soy Respy y estamos aquí en una cámara que tiembla, a ver si se paro, en otro episodio de pintura de Warhammer 40k Imperium, como no! Y bueno, hoy le toca el turnito a nuestros amigos, los señoritos estos de azul, los ultrapitufos, como les llaman por ahí por las redes, y pues eso, lo primero, os enseño como quedó el tema de, a ver, el tema de estas figuritas, la verdad es que quedaron bastante bien, me moló un montón como quedaron, y pues hoy le toca a los ultrapitufines, me voy a enseñar también un necrón de los chiquitines, que tengo que poner la mano detrás, porque si no nos enfoca, ahí lo tenemos, ahí lo tenéis, la verdad es que quedaron bastante guay, creo que en la última capa ya me enveré en darles bien por todos los recovecos y tal, hay muchos que por aquí por la parte de abajo a lo mejor no se habían quedado bien del todo y tal, pero bueno, ya veis que por lo menos ese está bien. De tal manera les daré otra revisión cuando vuelva a pintar con el color este, con el base, con el Rubelgorese, como se llame, y pues hoy vamos a hacer el sistema de pintura del fascículo 3, pero antes os voy a enseñar una cosa que me he impreso, que me da un poco de vergüenza porque no se ha quedado bien, pero yo os lo voy a enseñar, y es que me he impreso una torre de babés, para colocar las pinturas, una base, ahí lo veis, que le vas poniendo capitas de estas, ahí, veis, se encajan encima, y podéis imprimir todas estas todas las que quieras, he impreso un par de bases de estas, y una tapa de las de arriba, se ha quedado como el oro, todo esto, no sé, yo creo que es culpa del filamento, pero el filamento este yo no lo sé, por lo que será que va muy mal, pues ya digo, se ha quedado bastante fatigado, pero bueno, además en todas las piezas, todo lo que he impreso con el filamento este blanco, me ha dado problemas, pero bueno, ¿funciona? ¿funciona? Creo que funciona, no sé si, no lo he probado, pero ahí está, vale, entran los botes, entonces ya digo, voy a meter todo lo que no estemos usando, voy a meter en la cama de abajo los que están sin empezar, no sé si, un amarillo, ya sabéis que me compré el doble fascículo, un azul, que va a ser el primo del que voy a empezar hoy, ¿vale? Y por ahora los dos grises, que son los del fascículo 4, ¿cuatro? Sí, los del fascículo 4, y bueno, de altura van bien, o sea, si yo puedo sacar esto, ¿vale? Es que ni lo había probado, pero no puedo sacarlo sin problema, así que ya está, lo estoy estrenando, lo que voy a hacer es ponerlo a lo mejor un poco más nivelado, y pues ya os digo, por enseñaros esto, que ya digo, lo he impreso entre antes de ayer y ayer, y esto por arriba, y pues eso, quería enseñaros, lo tiene arriba unos agujaritos también, por ponerle los pinceles y tal, pero bueno, ahora mismo no lo necesito. Muy bien, y pues eso, hoy vamos a hacer lo que viene siendo la pintura del fascículo 3, lo voy a traer también por aquí, que la pintura del fascículo 3, pues es prácticamente lo mismo que hicimos con los negrones, pero hacerlo con esto, con los ultramarines. ¿Exactamente lo mismo? Yo creo que sí. Vale, bueno, al grande, aquí, hay que dejarle sin pintar más cositas, la parte de eso y eso y eso, hay que dejarle sin pintar todo lo que le cuelga del cinturón, vale, y poquito más, sí, poquito más, pues ya está, es lo que vamos a ir haciendo. Ya sabéis, la terminología que utiliza, la terminología no, el truco, el método que utilizan aquí en los fascículos, que es lo que vamos a seguir nosotros en esta guía de pintura, es a las tres capas, o sea, si primera capa, dejamos que seque, segunda capa, dejamos que seque, tercera capa, dejamos que se seque. Vale, vamos a ir preparándolo, mira, os enseño también, el último día utilizamos la esquina esta de la paleta que me imprime para pintar los negrones, y me pinté con lo que me sobró de amarillo, realmente le eché un poquito más la P, hoy voy a utilizar esta esquina, ¿por qué no? O esta, esta de abajo, esta de abajo está un pelín más rugosa, jolín, qué leñazo le da, lo ha quedado porco, lo ha tenido ahí en la tontería, y lo ha quedado porco, Maguer Blues, esta sin empezar, vamos a empezarlo, ya sabéis, yo primero, me gusta empezarlo así, porque lo hago despacito, y si no me lo meneo, la pintura está todavía espesa, ahí estamos, ahí veis que está la pinturita, no estoy tan espesa, pero bueno, luego dicen que las otras vienen mucho más espesas, o sea, si la base, las otras vienen más claras, la base es la más espesa, vale, ahora, a menearlo, bien meneado. Vale, lo hemos meneado, ahora abrimos y se ve más clarete, se ve bastante más clarete, muy bien, pincelito, el que usamos el otro día, si lo limpiamos, lo hemos limpiado, no hay mayor problema, ahí lo tenemos, suavecito, perfecto, y ahora nos vamos a sacar un poco de pintura, aquí, a esta esquina de la paleta, ahí, un poco más, la verdad es que quiero un mucho más, me está manchándolo de arriba, no sé cómo hacerlo, soy muy bestia y manchó lo de arriba, voy a hacerlo así un poco más al burro, ahí estamos, no sé qué se va a entrar focando arriba, pero bueno, veis lo que estoy haciendo, sacar pintura aquí a la tableta, cerramos esto, siempre, hasta que se escuche el click, si no se escucha el click, pues algo estamos haciendo mal, ahí estamos, ahí se escucha el click, perfecto, lo dejamos por aquí, y ahora hay que echarle agua, entonces lo que voy a hacer, es, voy a empezar a quitar un tramarín de aquí, ahora conforme lo vayamos pintando, lo voy colocando, voy a empezar con este señorito, por ejemplo, voy a quitarme un poco de pintura, sé que están muy espesas, voy a quitarme un poco de pintura, voy a empezar a darle por aquí, por cualquier de estos lados, para quitarme pintura del pincel, y aprovecharlo, si lo podría quitar en otro lado, pero ya digo, va a estar súper espesa, adiós, ahí te pongo un montonazo de detalles, bueno, madre mía, pronto hemos empezado, y el cinturón creo que no haya que pintarlo, bueno, ya ha empezado, ya ha empezado, ya no puedo hacer otra cosa, vale, pues eso, voy a extender todo esto, vale, con la tontería, ya he pintado mi de muñeco, vale, ahora voy a limpiarlo, no quería, digo, no quería meterlo directamente en el bote del agua, así, porque lo aprecian muchísimo, lo limpiamos, triqui, 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 vale, y ahora aquí mismo, bueno, yo lo seco, normalmente yo lo que hago, me lo meto, le doy los pasados, entonces me vengo con las manos, con las manos, yo no soy delicado, y quito así toda la pintura, o sea, las manos si se manchan, pues te limpias después, no hay problema, entonces ya digo, hago así, y a la vez que ya sé que está limpio, pues entonces me vengo y lo cepillo así un poco, en algún lado ya está, vale, y ahora lo que tenemos que hacer es añadirle agua, a esto, o sea, vamos a hacer así, vamos a echarle unas gotas, y se supone que es 4 a 1, o sea, que hay que echarle un cuarto de agua, pero bueno, ahí estamos, le echamos agüita, bastante, que hay que desdiluirlo, hacemos así, lo meneamos, y ya está, ya tenemos pintura preparada, ahora lo voy a hacer es limpiarlo otra vez, el pincel, voy a hacer así, voy a dejar todo lo que pueda ahí, de pintura, madre mía, veis, me gusta la pintura que estoy esturreando, entonces si lo metemos aquí en el pote, pues lo perdemos, y lo limpiamos otra vez, ahí, escurrimos con la mano, y ahora, a pintar, pues eso, igual que el otro día, bueno, mojamos la puntita, a ver si consigo enfocarla, como veis, a ver si se enfoca, mojamos lo que es la punta del pincel, intentamos no llegar arriba del todo, porque si llegamos arriba del todo, se endurece, y se sueltan los perlos, y se fastidia el pincel, por eso es por lo que tenía tanta prisa, en limpiarlo, como veis, no enfoca muy bien, lo que intentamos es eso, no mojarlo, no llenarlo entero, y pues nada, a repasar detalles, ya digo, tengo que gobernarme un foco y tal, estoy limpiando una habitación, para poder llevarme el estudio de pintura, hacer un estudio de pintura ahí, entonces pues ya digo, cuando lo tenga listo, tendremos, pues otras luces, aunque sean artificiales, otro ambiente, y estaremos más preparados, para lo que viene siendo el tema de pintar, pero por ahora, pues hay que hacerlo así, así que, pues eso, vamos a ir por aquí, pintando todos estos detallitos, cogemos, ya digo, con la punta del pincel, lo justo, y pues nada, una pequeña cámara rápida, de pintando el primero, primero, y, 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 i, y, 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 and, y, Bueno, aquí lo tenemos Ahí está En la primera capa la verdad es que Se me ha quedado bastante mejor Es decir que el azul este creo que agarra un pelín mejor O eso o yo lo hago mejor O sea, también es verdad que me lo he hecho más concienzudamente Me he tirado más el pincel en recoveco Y tal que hice con los necrón En la primera capa Pero es decir que se queda muy bien con muy poco Y está bastante diluido Estaba excesivamente diluido Es decir, incluso aquí creo que me ha quedado un pelín Aquí me ha quedado un pelín Ahí estamos No paro, no paro Empiezo a ver detalles y tengo que retocárselo Ahí quedaba un poliquitín Y ya digo Claro que estaba menos diluida al principio Por donde empezaba a dar al principio Estaba excesivamente diluida, me ha dado la sensación Y me he hecho un pelín más de pintura Un pelín más de pintura a la mezcla que teníamos Y pues ya digo Si sigo no termino la primera capa O si intento dejarla perfecta a la primera No es cuestión Primera figurita Voy a darle la primera capa a todas Si se queda un poco gris No se queda igual Porque le vamos a dar otras dos capas Una a lo mejor Si veo que se queda muy bien en la segunda capa Lo dejo Pues eso Corto Voy a A darle la primera capa a todas Aunque ya habéis visto que se ha quedado bastante perfecto Para hacer la primera capa Y pues nada Ahora cuando he intentado Os lo enseño Bueno Pues nada Ya hemos terminado primera capa La verdad es que me ha llevado bastante tiempo No he mirado a que hora he empezado Pero me ha llevado algo más de una hora A hora y media a lo mejor Pero he de decir Que se han quedado bastante mejor Que Necrón es capa 1 Entonces Yo creo que merece la pena Estoy limpiando el pincelito Y os enseño Os enseño como ha quedado Y ya digo Estoy pensando en que a lo mejor Seguramente no haya capa 3 Mira me he manchado ahí Ahora después me limpiaré bien las manos Lo voy a dejar secar bien seco Eso sí No tengo prisa Me voy a ir ahí un rato Al ordenador A preparar como me imprescindí En la impresora o algo Y Después ya terminaré Terminaré con capa 2 Y seguramente sea capa 2 Definitiva ya Vale Os enseño Aquí lo tenemos Por ejemplo A ver Para aquí esto Deja de temblar Y ya digo No sé si es que Es más espeso Bueno es más espeso Lo he dejado yo más espeso O lo que es Pero mirad Es que se ven todos los detalles O sea Se lo he partido a lo mejor que he podido Y Y ya digo Es que no No Ya está prácticamente terminado O sea Si le he dado otra capa Pues por los detalles O yo que sé Porque él se me haya colado Algún recoveco o algo Pero vamos Es que ya he tenido yo cuidado también De De intentar no dejarme Ningún recoveco Y a tope Y Y ya digo Se ha quedado bastante guay Me voy a enseñar Uno de estos Que Los que más cosas tiene Que no se pintan Ahí estamos Entonces voy a digo A este por ejemplo Le pinté el mango de la espada Aquí El mango de la espada Se lo he pintado Y no tenía que haberse lo pintado Me da cuenta después A todos menos No a este Le he pintado el carcaj Y el carcaj Bueno el carcaj Le llamo carcaj Creo que es una funda Para el Volter Porque estoy viendo El mango del Volter Salir por detrás Se lo he pintado a todo O sea Se la funda esta Se la he pintado a todo Y no tenía que haberse la pintado Bueno En este ya me he fijado Me he abierto el libro Y al abrir el libro Así que cuando me da cuenta Me he quedado todavía Uno Uno de los pequeños Sin pintar Y Pequeños Son del mismo tamaño Pero bueno Uno de los soldados Bueno De los intercesores Creo que era No sé Como se llame Uno de los otros Me quedaba sin pintar Y no le he pintado ya el S Luego Esto es un cráneo Necron Seguramente Se lo tendré que pintar Con los colores De los Necrones Cuando pinte Los Los de Farcículo 4 Le pintaré también A este Bueno a este Y a su compañero Lo otro Pero como veis El color se ha quedado Se ha quedado super guay Y en una capa Entonces Ya digo No Me voy a dar otra capa De aquí a un rato Los voy a dejar que se sequen bien Aunque prácticamente ya están secos La pintura Como la he esparcido Finica Y Y la he esparcido lo mejor posible Seguro que se ha secado ya Pero bueno No sé Me da por empezar Me da ganas de empezar otra vez Por el principio Ya directamente Nada Voy a dejarlo sacado un poquillo Y ahora Pues eso Le doy la segunda capa Y seguramente Segunda y definitiva Y como veis La pintura se me ha secado ya Se han quedado los bordes De donde iba cogiendo Para los lados Bueno Ahora seguimos Bueno Segunda capa termina Y Segunda y última Pues ese Ya no le quedan más Porque es que Están perfectas O por lo menos A mi se me lo figura A ver Y ya digo Es que he cogido el color Super fácil Yo creo que a lo mejor Pues eso No le he puesto tan clara Como pone en el En el fascículo A lo mejor Le he quitado Un poquito más de agua Le he dejado Un poquito más espesa Y Ya os digo Es que coge el color Super rápido Supongo que notaréis la diferencia Porque he tenido que encender la luz Se me nubla O sea Si los días que me pongo a pintar Se nubla Yo creo que el cielo Me está diciendo No Tú Pinta con luz Artificial Que no pasa nada Y entonces pues ya os digo Ahí veis los detalles Que se han Se han quedado super guay Y Y este es más fácil O sea Si este armadura Es mucho más fácil Que la de los necrones Las de los necrones Voy a coger uno por aquí Son Pues eso Aparte que son más chiquititas Tienen muchos más Muchos más recovecos Y tal Y Y ya digo Es mucho más fácil Pintar los Los marines espaciales O eso se me figura a mí O eso o la práctica Pero vamos Yo entiendo que será eso Que Que los necrones son Son más difíciles de pintar Y ya digo Este lleva tres capas El necron lleva tres capas El marines espacial Lleva dos Y Y yo creo que se van a quedar Así O sea Tampoco necesita Tampoco necesita más Yo creo que está Bastante guay Las cosas Por ejemplo Que Van a necesitar Otras pinturas Por ejemplo El leche este marrón El de la de abajo Bueno A ver Voy a soltar el necron Porque si no No podemos señalar Esto Lo del pecho Esto que va de blanco Todas esas cosas No le he dado tantísimo empeño Ahora Aunque realmente Como se han quedado bien A la primera Pues nada Me centra más En lo que viene siendo El resto de la armadura Pero ya veis Se ha quedado Se ha quedado súper Súper bien La verdad es que Cada vez me molan más Las figuritas estas Yo no sé Es una exageración Y ya digo Igual que eso Pues todas las demás Os voy a enseñar Porque Mi teniente Este teniente No Mi teniente primario Uno de ellos Tiene un Ha tenido un pequeño accidente En batalla No es cosa mía No Si os fijáis Aquí Ahí Tiene una de las salidas De aire Las tiene rotas Y eso viene así Ha venido así De fábrica O sea Se me ha venido así En el borde Me he dado cuenta Pintándolo la primera vez Y digo Bueno A lo mejor es que es así Pero luego me fijan El otro Y digo No, no No es así Es que Es que se ha roto Y ya digo No me suena haberlo roto O sea Si yo no lo he enganchado No Seguramente Ha venido así De fábrica A lo mejor lo he enganchado yo No sé decir seguro Pero yo creo que eso venía ya así Y bueno Ha tenido un pequeño accidente Vamos a dejarlo así Y ya digo La calavera La pintaré Tengo que pintar Los Los destructores Necrones Creo que se llaman destructores Los que vienen con tres patas Y cuando pinten Los de las tres patas Que eso ya lo haré fuera de cámara Por lo menos La base inicial Lo haré fuera de cámara Pues pintaré también Las calaveras De estos dos señoritos Y bueno Ya que estamos Vamos a compararlo también Con el Necron Ahí está Por compararlo Por fascículos Y ya digo El Necron Era mucho más difícil De pintar O eso me daba a mí Y este sin embargo El Necron Lleva una calavera Que no parece de Necron Parece una calavera enorme Esa a lo mejor Y esa a lo mejor Le doy con Con hueso palo De ese Blanco hueso De ese del que Nos vendrá en un futuro Yo creo que sí Ya digo No lo sé Si me lo ponen En el fascículo Lo haré Si no A lo mejor No lo hago Pero este sí Este se le da La cabeza de esa Porque se nota Que una cabeza De Necron Es una cabeza De Necron Vamos Exagerado Entonces pues ya digo La pintaré Igual que las cabezas De los Necrones Me los ponga O no me los ponga En el fascículo Supongo que me los pondrán En los fascículos Pero por lo menos Yo por ahora No he visto ninguna referencia Creo Y pues ya está Por ahí Bien Perfectísimo Os enseño Esta vez me ha salido El S de la pintura Un poquillo mejor Me ha sobrado Nada más que un pelín Lo he extendido por ahí Y he pintado la I Para ir completando En este me sobró más La he extendido un montón más En este me ha sobrado Un pelín nada más Ya digo Lo poquillo que me ha sobrado Lo he extendido por ahí Bueno Primero he pintado la I Después lo he extendido por ahí Y ya está Si es que no tiene más Voy a cambiar el móvil Y grabamos una toma final Bueno Ahora sí que sí Ya lo he puesto todo Ordenadito Y Y preparados para la batalla Qué ganas tengo De seguir pintándolo La verdad Ahora mismo no Ahora mismo vamos a descansar Ya digo Lo siguiente que pintaré Será Fuera de cámara Yo Los tres Los tres Bueno Los seis De estos de tres patas Y Y los dos ojos Voladores Que ya digo Os diría los nombres Pero es que no me lo sé Y Y ya pues Grabaré La pintura Del fascículo Cuatro Que sería Ya digo Pintar de plata Creo que son Las armas De estos Bueno Las espadas Las armas De estos Ya digo Hay un montón De cosas Que llaman En plata Y Y ya digo Eso ya Para el fascículo Para el siguiente fascículo Para la sesión De ese siguiente fascículo Vamos a ir haciéndolo Conforme lo dicen Si yo quiero hacerlo Igual que lo haces Y pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que me haya molado Ya sabéis que si os ha molado Me podéis dejar un replay Que sabéis que van a ir al día Una barbaridad Y nos vemos Prontito Con más Respi sale Chao Chao